Hola, soy Roberto Rodríguez y aquí arrancamos con El Mundo en Siete Días en FM Mundo Live. Gracias por sumarse a nuestra comunidad, darnos like y compartir nuestros contenidos en el mundo entero. Vamos hoy a hablar sobre los buró de crédito que son, operan en el Ecuador hace 20 años y hoy nos acompaña un experto en el tema. Nos referimos a David Castellanos, experto en economía, líder de data y analítica de Equifax Ecuador y él será quien responda a nuestras preguntas hoy sobre los buró de crédito. ¿Qué son? ¿Para qué sirven? ¿Cómo están constituidos? Y datos importantes sobre la economía ecuatoriana. ¿Cómo estamos de endeudamiento? ¿Cuánto es lo que debemos? ¿Y a quién? Hoy lo conversamos aquí. Esto es El Mundo en Siete Días. Arrancamos. Lo hemos anunciado. Hoy conversamos con David Castellanos, experto en economía, líder de data y analítica de Equifax Ecuador. Hablamos sobre los buró de crédito, 20 años de existencia en nuestro país. Ya han pasado 20 años y con situaciones en su momento de adversidad, en su momento de incertidumbre. Pero yo quiero un poco que conversemos de lo que son los buró de crédito, porque para la ciudadanía en general partamos por ahí. ¿Qué es un buró de crédito? Y te agradezco muchísimo el tiempo de la entrevista. Gracias, Roberto. Un gusto poder saludarlos y en esta mañana, pues bueno, comentarles que un buró de crédito, primero, no es solo una lista negra como usualmente se la piensa una central de riesgos, que son lamentablemente muchas ideas que se han forjado a la gente debido a temas de mala información, por así decirlo. Un buró de crédito es aquel que permite, a través de la obtención de información del compartimiento en los créditos que las personas realizan, es decir, su hábito de pago. Cuando yo me endeudo, esta información es capturada a través del buró de crédito y permite ir determinando a lo largo del tiempo cuál ha sido mi hábito y mi característica de pago. ¿Qué es lo que permite esto? Pues dar una visualización de cómo esas personas se han comportado, construir un perfil y decir David Castellanos cumple con sus obligaciones y le permite ir accediendo a nuevos productos y servicios. Por el contrario, aquellas personas que han tenido alguna dificultad, pérdidas de trabajo, tuvimos un tema de COVID, pues también a veces se registran ciertas situaciones que las instituciones también permiten visualizarlas y verlas para poder dar productos y servicios específicos para esas personas. Adicionalmente a esto, cuando una persona o no existe información en un buró de crédito, ese sí es un gran problema porque estas personas prácticamente quedan excluidas. Es como que no existieran en este universo de crédito y lamentablemente estas personas son las que están expuestas al crédito informal, que lo conocemos como el chulco. Entonces, eso es un tema que quería puntualizar y dejarlo en el lado, porque mucha gente sí tiene el temor de esto del buró de crédito y creen que es una lista negra, ¿no?, donde se publican los nombres y automáticamente son cancelados del mundo crediticio de por vida. A las personas que, como tú mencionabas, el tema COVID, que ha sido un tema mundialmente repetitivo en cuanto a la afectación crediticia de las personas por A, B, X y Y circunstancias que no viene al caso analizarlas de manera puntual ahora. Pero, ¿qué ocurre? ¿Cómo se puede reconstruir el crédito? Es decir, quienes han tenido una afectación dicen, wow, ¿y ahora cómo me recompongo mi salud crediticia? Es una pregunta muy precisa porque es algo que va a pasar no solo con el COVID, nos va a pasar posiblemente con el fenómeno del niño, nos va a pasar con cualquier otra circunstancia en la que no tenemos... El tema ecuatoriano puntualmente, el tema del fenómeno del niño, el tema de las cosechas, se pierden las cosechas, es decir, hay una serie de afectaciones, la pérdida de empleo, es decir, hay una serie de afectaciones reales, ¿no? Sí, 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 y mira, Roberto, la importancia también del buró de crédito, más allá del análisis también de los datos, es que se genera o permite construir una cultura financiera. Desde Equifax se ha venido generando tips, información que permita también a los ciudadanos de entender la necesidad de cumplir con el pago de un crédito o una obligación. El ecuatoriano, a diferencia de lo que muchos piensan, es un buen pagador. Inclusive las cifras que Equifax mismo ha sacado es que nueve de cada diez ecuatorianos cumplen con sus obligaciones, que quiere decir que hay estos deudores de buena fe y cuando hay estas circunstancias atípicas, qué es lo preciso para tratar igual de recuperarse, pues nuevamente es buscar ese relacionamiento con la institución financiera, buscar opciones de repago y a la vez tratar de tomar nuevos créditos pequeños que, dado que la historia de crédito que se analiza a través de los scores cuenta lo último que se ha hecho en los tres años, cuando yo voy alimentando de nueva información, voy generando e incluyendo estos nuevos hábitos de pago. Entonces es dejar atrás de ese comportamiento y la información la entiende y dice, mira, aquí vemos un tema de recuperación y hemos visto muchos casos en que las personas pues obviamente vuelven a recuperarse, vuelven a pasar quizás estos baches. Las instituciones financieras lo entienden, como fue en el COVID, se tomaron medidas también de apoyo para ello. Así que yo te diría que es todo un conjunto que está alrededor de no solo la información de reporte crediticio, sino inclusive los modelos analíticos que hoy en día permiten entender qué es cada una de las personas, cómo tratar a una persona que vive en la sierra, cómo tratar a una persona que vive en la costa, cuáles son el comportamiento de una mujer de 30 años, cuál es el comportamiento de un hombre de 50 años y sobre eso ir determinando el mejor análisis para alcanzar su mejor capacidad financiera. Ahora, David, frente a eso te digo, ¿quiénes se alimentan de la data que tienen ustedes? Ustedes tienen una data muy rica. ¿El sistema financiero, el sistema bancario está obligado a nutrirse de su información o es optativo? A ver, para un poquito diseñar cómo funciona el tema, el Buró de Crédito recibe información a través de los entes de control, en este caso la Superintendencia de Bancos y también la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria que la computa y la procesa a través de la Superintendencia de Bancos. Esa información es entregada a los burós, ¿no? Los burós acceden a esta información a través de un pago, no es que es información que se entrega sin ningún costo alguno y sobre ese lado recae la responsabilidad de los burós de que con esa información podamos realizar modelos, análisis, perfilamientos y todo aquello que requieren las instituciones en aras de no solo tener la información de cómo está su institución en el mercado, sino qué está pasando en el resto de verticales, qué pasa en las cooperativas, qué pasa en las empresas del sector real. Tenemos proveedores que se trabajan con crédito, es decir, es un mundo en el que hoy por hoy quien no da acceso a crédito, pues prácticamente es como decir, está fuera del mercado. Ese es el gran componente a través del cual podría decir que más que una obligación es un tema de reciprocidad y de necesidad de que mientras más información tengo, mejor informado estoy, voy a poder ofrecer el mejor producto y servicio financiero al consumidor. Ahora, dentro de la composición ecuatoriana, tú hablabas de un dato que siempre ha estado en la mente y en el imaginario colectivo, que es el ecuatoriano es un buen pagador, siempre ha salido eso en la data bancaria, es decir, tienen unos registros de cartera muy bajos de cartera vencida. El ecuatoriano siempre está en la búsqueda, en la lucha del pago. Ahora, en cuanto a esa información, el nutrir toda esa data que tienen ustedes, ¿cómo ves tú a hoy, por ejemplo, la proyección económica ecuatoriana? No nos va a meter un análisis extremadamente denso, pero a ciertos pincelazos. Hablábamos de consumos de hombres y de mujeres. ¿Hacia dónde está más orientado hoy las líneas de consumo, por ejemplo, o de inversión? Yo creo que hay un dato pertinente para partir a responder tu pregunta, Roberto, es comentar que la información que existe en el buro de crédito y en este caso en Equifax muestra a más de nueve millones de ecuatorianos. Si uno más o menos hace un símil con la PEA, estamos entendiendo de que prácticamente está toda la población económicamente activa. Y hay otra parte que es esta población que está en edad de trabajar, ¿no? Que es mucho más amplia. ¿Qué responde eso? Que lógicamente todas las personas durante todo este tiempo, o al menos los últimos tres años, han hecho algún tipo de actividad. Partiendo de ese lado, el consumo es quizás la actividad de primer acceso y de mayor demanda hoy por hoy para tratar de suplir necesidades económicas que presentan las personas. Equifax realizó en el año 2020 a finales, principios de 2021, para ser exactos, un estudio, justamente Crédito Informal, en el que pudimos identificar que el 60% de la población en el Ecuador es de clase vulnerable y de clase baja. ¿Qué implica eso? Una clase vulnerable es aquella a la cual el ingreso le es insuficiente para cubrir sus obligaciones y demanda crédito. Y la clase baja es aquellas personas que viven en la línea de la pobreza. Partiendo de eso, la demanda de crédito de consumo se ata a la compra de medicamentos, se ata a la compra en un supermercado, a la compra de enseres, es decir, a cualquier cosa que hoy por hoy demande y uno lo pueda pagar a través de crédito. Y sobre eso, ¿cuál es la tendencia? Hemos visto, y al menos recapitulando también los últimos 20 años que Equifax está celebrando, es que la dolarización ha permitido un incremento del acceso al crédito al sincerar al mercado, a dar una oportunidad de entender con una inflación baja cuánto me voy a endeudar y cuánto es lo que tengo que pagar. Entonces, hemos visto que el crédito de consumo ha venido creciendo a un buen ritmo. Hoy en día, las personas pueden acceder, por ejemplo, a adquirir un crédito vehicular. Anteriormente, esto era muy restringido quizás para un grupo, pero hoy día hay facilidades. Y todas esas facilidades han sido gracias a que la información que ha venido al buro nos ha permitido ir generando modelos de propensión, que se llama. ¿Propensión a qué? A determinar qué es lo que quieren las personas y hacer una venta sugerida. Entonces, Roberto está buscando quizás una camioneta de 40 mil dólares, pero quizás su capacidad de pago no está para eso. Entonces, el modelo analiza y dice, Roberto puede comprar una camioneta entre 25 mil y 30 mil dólares. Eso lo entiende, en este caso el concesionario, y hace una oferta en función a la capacidad de pago. ¿Qué permite eso? Que el buro sea responsable en crear un producto que no sobreendeude a la persona y no dejar sin esa posibilidad quizás de adquirir una herramienta de trabajo. Totalmente de acuerdo, y ese es un tema que hay que seguirlo hablando, porque el endeudamiento responsable de la sociedad es hacia donde tiene que ir creciendo esta cultura, esta cultura financiera. Porque tú hablas de números que son fuertes, es decir, tienes más o menos este censo extraño donde ahora somos 16, 18, pero vamos a hablar de 16 millones de pobladores en el territorio nacional, de los cuales tienes un universo de 13 millones de votantes, entiéndase mayores de 16, de los cuales tú tienes un 9 millones, es altísimo el porcentaje de personas que están involucradas en este engranaje de endeudamiento, en ese engranaje de transacciones que requieren de crédito. Ahora, hacia las proyecciones en el grueso, ¿quiénes son los que más gastan? Los hombres, las mujeres, los mayores de 30, los menores de 30, es decir, porque hay un cambio generacional, y es riquísimo hablar de este tema, pero quiero tener al menos una pincelada general de cómo está nuestro panorama de consumo. Y con todo gusto, y tenemos cifras justamente para poder alimentar el debate, porque una frase al menos que me gusta a mí repetirla es dato, mata, relato. En la banca, para poder tener una idea, en la banca privada, en los últimos dos años, 53 de cada 100 créditos han sido destinadas a las mujeres. ¿Qué quiere decir eso? Que hoy por hoy las mujeres tienen un mayor acceso a lo que tenían hace 5 o 10 años atrás en retrospectiva. Considerando, y bueno, viendo el tema del censo no solo el actual, sino desde el año 2010, en que sabíamos que la población de mujeres a nivel de género es mucho más amplia que la de hombres. Responde también a una necesidad. El otro tema, hay muchas mujeres cabezas de hogar que necesitan justamente crédito para poder sostenerse. Entonces vemos una realidad en la que sabemos que hoy en día se están creando productos para esas personas. Es interesante también entender que el rango etario que está entre 31 y 50 años es aquel que más crédito está concentrando con casi el 55%. Y lógicamente estamos hablando de una edad productiva, ¿no? En que las personas han terminado sus estudios, se están consolidando. Pero tienes un grupo muy interesante que se permea entre los millennials, ¿no? Que básicamente son personas que hoy en día están reconfigurando también sus necesidades. Quizás ya no tienen un, o buscan tener hijos, sino viajar, estudiar. Tienen otros desafíos, por así decirlo, en ciertos casos. Pero eso explica también que los productos se están orientando a esas personas. Y con ese acceso también podemos ver que aquellas personas que entre 20 y 30 años, que recién están empezando su vida laboral, están accediendo en un 18%. Y también las instituciones, al entender que Ecuador es un país joven, el promedio de edad más o menos está en 24 años. Y a propósito, va a ser obviamente la población que defina quién es nuestro nuevo presidente. Son esos quienes están empujando. Son esos quienes requieren crédito digital. Quienes requieren servicios bancarios. Ya no quieren pisar una institución, sino quieren hacerlo todo al momento. Y para eso necesitan datos, necesitan tecnología y esta capacidad de información que Equifax viene desarrollando con conceptos como Equifax Research, un think tank en el que venimos trabajando ya en el último año, que está llegando justamente a dar ese entendimiento en el comportamiento de las personas. David, yo quiero concluir por tiempo. Y me encantaría entrar al desglose del comportamiento social, porque es extremadamente interesante el poder entender a dónde está orientado hoy el tema de consumo. Pero quiero cerrar contigo nada más con una cifra que no sé si te comprometo, la tienes a mano. ¿Cómo estamos de endeudamiento? Voy a llamarlo, no conozco el tema técnico, pero endeudamiento responsable. Es decir, ¿cuál es el margen de nuestros incobrables? ¿Nuestra cartera vencida se mantiene, sigue siendo un indicador muy bajo dentro del componente de la deuda? A ver, hay un tema importante que hay que mencionar, Roberto. En enero del 2023 hubo este cambio, al terminarse las medidas de alivio financiero que veníamos arrastrando desde el COVID, las deudas se empezaron a registrar desde el día 31 como vencidas. Anteriormente pasaba desde el día 61. Eso generó, obviamente, que muchas personas también quizás... La distorsión de la cifra, claro. Sí, por un tema del laxo, digan, recién a los dos meses me van a considerar como vencido. Me espero un poquito más, no pago. Y ese regresar, que sí, obviamente, generó un efecto, produjo un incremento más o menos entre 3 y 4 puntos adicionales en el tema de mora. Hoy en día, más o menos en el caso de la banca, estamos viendo una mora que está entre el 3 y el 3.2%. En el caso de las cooperativas, estamos más o menos rondando el 7%. Y también en el tema de las casas comerciales, quizás es un indicador más elevado. Ahí podríamos estar llegando al 15% en algunos casos. Pero vemos que son indicadores que todavía son saludables, razonables. El hecho es entender que ante esta circunstancia, como tú bien mencionabas, del fenómeno del niño, vamos a tener una afectación. Y Equifax ha venido trabajando en análisis que determinen, a nivel de actividad económica, a nivel de provincia, porque tenemos herramientas geo y analíticas que definan dónde están los inconvenientes para ver también en esos clústeres productivos cómo apoyar. Y eso permita evitar que la cartera se erocione en grandes medidas, como sucedió ya hace casi 20 años que sufrimos del gran impacto del fenómeno del niño. Te agradezco muchísimo la información. Ha sido extremadamente clara. Y esperamos haber contribuido también a nuestra audiencia. ¡Gracias!